Música Basada en la ópera El Retablo de Maese Pedro del compositor español Manuel de Falla y en un capítulo de Don Quijote de la Mancha, la aplicación interactiva para dispositivos móviles Don Quijote y el titiritero, la cual incluye video, partituras y entrevistas, está lista para su lanzamiento mundial. Benjamín Juárez Echenique, profesor de la Universidad de Boston, Estados Unidos, explicó que el proyecto tardó año y medio en concretarse y ahora será presentado en vivo con los títeres del Tinglado Teatro y la Orquesta de Cámara de la Universidad Panamericana los días 16 y 17 de febrero en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. La aplicación podrá descargarse de manera gratuita en sistemas Android e iOS a través de una app bilingüe. Con información de Luis Galindo, Notimex.